Que no quiera, va siempre colgada de mi arde Me das cuerda, hoy solo intentando asimilar Cada segundo, todo siempre en la grieta Debajo al mundo, tan solo un segundo pasará Para caerme, tan frágil eres debilidad En mi defiendes, la lluvia que va chocando en mi Y el teclado, tan frágil si no estás a mi lado Mi cuerpo es muy tensión Coza mi pecho y bajo las plantas de mis pies Sigue tu cuerpo, dos largos y un paso quinto más Bajo látimas, y de un arista en mi corazón Colgatoria, tan solo un segundo pasará Para caerme, tan frágil eres debilidad De mi defiendes, la lluvia que va chocando en mi Y el teclado, tan frágil si no estás a mi lado Y hoy, tan frágil si no estás a mi lado Y el teclado, tan frágil si no estás a mi lado Solo depende de mí Tan solo sentirte respirar en cada paso Tan solo sentir la gravedad Tan solo sentir la gravedad Tan solo un segundo pasará Para caerme, para frágil eres debilidad De mi defiendes, la lluvia que va chocando en mi Y a tu acabador, dame un brazo si no estás admirado Dame un solo, un segundo bastará Buenas noches